A Fernando, a ti, Fernando, te he amado cada momento, cada instante. El hombre que más he amado en el mundo, en la vida. Si no es tu historia, no la cuentes. No te compres una historia que no es tuya. Yo no lo hubiese dejado, no. Yo no lo hubiese hecho así. Ella tiene la culpa. Ingrid Coronado, conductora de radio y televisión, se ha vuelto el señalamiento de muchísimas personas tras la muy repentina pérdida de Fernando del Solar. Y es que a pesar de que en muchísimas ocasiones se había dicho que Fernando se alejó de ella por su propia decisión, Algunos han dicho que en realidad Ingrid lo dejó porque ya no soportaba su enfermedad. Tengo a Dios de testigo que es el hombre que más he amado en el mundo, en la vida. Por esta razón, en medio de tantos señalamientos, algunos retomaron una canción que Ingrid Coronado le dedicó a Fernando del Solar, donde en el video la podemos ver claramente emocional. Ella está muy conmovida al borde del llanto. Él sabe el enorme amor que le tuve siempre, cada momento, cada instante. Este tema Ingrid lo presentó hace un tiempo en un programa de TV Azteca. Al terminar su presentación, Ingrid afirmó que sin duda alguna, Fernando del Solar había sido el hombre que más había amado en su vida. Ella agradeció profundamente haber podido compartir con él una relación sentimental además de dos hijos en común. Yo acepto la c*** y acepto la responsabilidad de no haber hablado. En su momento, yo dejé... Acerca de los señalamientos completamente erróneos en su contra, Ingrid externó que ella aceptaba todas y cada una de estas malas palabras, porque en su momento ella nunca salió a justificarse. Increíble que ahora sí lo haya podido hacer y que lo pueda hacer además por medio de una canción. Ingrid comentó que en ese momento le estaba pasando tan pero tan mal, que no tenía la capacidad de romper el silencio y aclarar que esas cosas que se estaban diciendo no eran ciertas. Fernando, a ti, Fernando, te he amado cada momento, cada instante. Tenemos unos hijos que son maravillosos. ¿Pero qué es lo que realmente dice esta canción de Ingrid Coronado? La cual fue dedicada a Fernando del Solar. Si leemos, parte de la letra dice así... En esta canción podemos ver como Ingrid Coronado nos abre su corazón. Y como lo dijo en la entrevista, fue Fernando, quien parece que tomó la decisión de dejar atrás su relación. De igual manera, otra parte de la letra de esa canción dice así... Dijiste adiós, entregue todo por completo. Di mi alma y mi sol, te di mi cielo y lo sabe Dios. Lo que casi nadie sabe es que te he llorado a mares, herida por mentiras y re*****. Durante la muy sorpresiva noticia de la pérdida de Fernando del Solar, Ana Ferro, su esposa, tuvo una pequeña conferencia de prensa para anunciar que debido a una neumonía que se le complicó, Fernando ya no está con nosotros. Ana Ferro empezó a decir que todo comenzó con una pequeña gripe, pero debido a todos los antecedentes que tenía Fernando, una gripe que es bastante común para ti y para mí, a él se le iba a complicar demasiado. Y tristemente así fue. La también nutrióloga compartió que sus hijos, Luciano y Paolo, ya habían ido a despedir a su papá. Y que el último adiós del actor será a puerta cerrada. A través de un comunicado publicado en redes sociales, Ingrid Coronado habló de la pérdida de Fernando y pidió respeto para su familia. Ese comunicado decía lo siguiente. A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante. Esta será la única comunicación al respecto. Descansa en paz, Fernando del Solar, 1973-2022. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.